Gracias por seguir conectados con Noticias TV Norte. Ha llegado el momento de ir con más información de lo que está sucediendo en el panorama nacional e internacional aquí en Noticias TV Norte. Noticias Nacionales. Noticias Nacionales. Noticias Caracote como candidata a la vicepresidencia. Presentaremos listas al Senado de la República, integrados por Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramírez y Bencos Diojo. Presentaremos lista propia para Cámara de Representantes. Los miembros de este grupo político se quejan de la falta de seguridad que el Estado les ha negado y ello ha llevado a la muerte de varios integrantes de esta organización. Gracias. Noticias Caracote. Noticias Caracote. Gracias.